Si no hay algo en mi corazón, no cantara, no bailara La hora de encarar todas las partes que lo atiendes, solo aquí en la capital Está difícil pedirme una consulta, nadie, nadie, lo que me logra Ya si vas a mover las siglas, yo te quiero que bailar Y llegamos a Panamá. En la ciudad de Panamá son las 20.46, hace 24 grados y el cielo está despejado. Mientras que en Roma, en la ciudad eterna, son las 2.46, pero ya del viernes 17 de febrero, hace 6 grados y medio y el cielo está sereno. La información de Panamá. El ministro de Seguridad representará al Estado en la querella contra la empresa Otebrecht. El Consejo de Gabinete diseñó al ministro de Seguridad, Alexis Betancourt, para que sea quien represente al Estado en el proceso que efectúa el Ministerio Público contra la empresa Otebrecht por el pago de soborno. La información fue confirmada a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación. En las próximas semanas, se espera que el gobierno presente una querella en las causas contra Otebrecht, de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas, formen parte del proceso, colaboren y recuperen fondos desviados, señala el documento. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reveló que entre los años 2010 y 2014, la compañía gigante de construcción brasileña Otebrecht había pagado 59 millones de dólares a funcionarios de alto rango del gobierno de Panamá para asegurarse contratos de obras públicas. Otebrecht decidió beneficios por estos contratos por más de 175 millones de dólares. La compañía, que va a colaborar con las autoridades, admitió violaciones a la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, una ley que desde 1977 penaliza los sobornos a funcionarios de otros gobiernos para concretar negocios. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Panamá. Llega el grupo Estado de Sitio y el tema Vivo. Y lo dedicamos a Rubén Fernández, que nos escucha desde la ciudad de Panamá. Entonces, para vos Rubén, Estado de Sitio y Vivo. Dale, vamos. Llega tu madre al nacer, delego al cielo y vuelvo a caer. Oh, 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 oh Ser uno más Y no sentirse nadie especial Y ver más allá Nada es más simple que respirar Vivo Siento que no estoy vivo Hoy quiero estar conmigo Contacto la esperanza Dame tu mano Vivo Siento que no estoy vivo Hoy quiero estar conmigo Contacto la esperanza Dame tu mano Vivo Hoy quiero estar contigo Contacto la esperanza Dame tu mano Hoy quiero estar contigo Só la niña No te más Só la niña No te más Solo la niña No te más En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Panamá era Estado de Sitio y el tema Vivo. Y dice Molière esforcémonos en vivir con decencia y dejemos a los murmuradores que digan lo que les plazca. Y Gracián dice hay mucho que saber y es poco el vivir y no se vive si no se sabe. ¡Suscríbete! ¡Gracias! El ministro de la Segureza representará al Estado en la cuerela contra la empresa Odebrecht. El concilio de gabinete ha nominado al ministro de la Segureza, Alexis Betancourt, para que sea el representante del Estado en el proceso que efectuará el Ministerio Público contra la empresa Odebrecht por el pago de tangentes. Así dice un comunicado emmenso de la Secretaría de Comunicaciones. En las próximas semanas se espera que el gobierno presente una cuerela contra la compañía gigante brasiliana Odebrecht en manera que las diversas instituciones que podrían estar coinvolte colaboran y puedan recuperar los fondos desviados. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha revelado en diciembre pasado que entre el 2010 y el 2014 Odebrecht había pagado 59 millones de dólares a funcionarios de alto nivel del Panama y por estos contrato Odebrecht ha obtenido más de 175 millones de dólares. La compañía que colaborará con las autoridades ha ammeso las violaciones a la ley sobre las prácticas corruptas al exterior, la ley que desde el 1977 penalizan la corrupción a los funcionarios de otros gobiernos para concretar los negocios. Para escucharte en podcast, puedes escribir, dialogando con Latinoamérica, explica este aparidad, no en nuestro programa. Puedes meter mi piace en nuestra página Facebook o quedare la amicizia al profilo Facebook y dialogando con Latinoamérica. Latinoamérica. Labor terminada en Panamá. Así que ahora nos vamos al aeropuerto de Tucumén a tomar el avión. Dale, vamos. No es tan difícil de pedirme más insultar sin nadie ni lo puede lograr. Casi mida se mueve la silla, te quiero que bailar. No lo he bocado, no lo he afinado, no es una noche más. Cómo illo te quedás, nada más va a acabar. Oh, 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 solo una noche más. Y llegamos al distrito, llegamos a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México son las 20. Hace 27 grados y el cielo está despejado.